Entramos muy bien, gracias a Dios Hoy es 2 de febrero Ya empezamos otro nuevo mes Dándole gracias a Dios que estamos todos bien alentaditos Y gracias a ustedes por seguir viéndonos Por darles sus likes, por compartir Y por supuesto por suscribirse Muchísimas gracias Ya Oscar se fue a trabajar Para estar uno con Ringo, el vecino El perrito negrito madruga a venir a jugar con Bruno ¿Cierto Ringo? ¿Cierto Ringo vale feliz jugando con Bruno? ¿Cierto? Le mete unas mordidas al pobre Bruno Y pues Dana está en el computador Mirando, ¿qué está mirando? Ah, está mirando juegos ¿Cómo juegan? Voy a abrir esta ventana Tengo que ir a la carnicería Porque voy a comprar una cachama Y a comprarle unos recortes para Bruno Hoy viene el costeño, el esposo de mi mamá Entonces voy a tenerle de almuerzo unas cachamitas Amaneció el día un poco frío Anoche llovió Creo que la madrugada Llovió durísimo Y pues ya por ahí a las 5 Creo que ya escapó Así que está un poco frío el día Ellos son los que hacen ruido con esa pelota Entonces voy a terminar de arreglarme Voy a poner un jean o un choro o algo Para irme a comprar la cachama Música 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 Vamos aquí a la casa Miren lo que dan Se compran Y yo les compré unos doritos Y dan a unos chetos Aquí ya compramos la cachama Aquí les enseño Miren la cachama Unos plátanos Y por aquí les compré los recortes Algunos me preguntan ¿Cuáles son los recortes? Pues los recortes son Esas tiritas de Como el gordo Que le quita a la carne Cuando los carniceros Están arreglando la carne Sacando la carne pulpa Entonces Los ponen en bolsitas Miren Los ponen en bolsitas Todos estos son gorditos Y pedazos de carne Están buenos Solamente que Pues hay gente Que no les gusta mucho El gordo Entonces O el tocino Así Entonces le quitan Toda la grasita Y pues eso es un recorte Esto es lo que El Bruno y el Doraymon Comen Así que entonces Les voy a dar Porque están súper hambrientos Los pobres Miren ¿Quién quiere? Doraymon Mirenlo Por aquí Vienen así en tiritas Y vienen carne pulpa Con gorditos Pues a ellos les encanta Ya voy a empezar a preparar el almuerzo Voy a poner a sudar la cachama Para el costeño Y para mí Porque a Oscar y a Adana le gusta frita Así que entonces voy a ponerla La de él y la mía Por aquí ya tengo unos plátanos verdes Para hacer unos patacones Y los aguacates Que compré Este maduro Voy a cocinarlo Pero más tarde ya Ya lo cocino Mientras tanto El arroz También ya lo preparé Ya está listo Por aquí me hice mi avenita Me quedó un poco espesa Esta mañana no quise comer Lo mismo que estaba comiendo Oscar y Adana Que era un perico con arepas He estado un poco No sé Se les Se les toma Entonces no quiero Meterle mucha cosa pesada Al estómago Y Por eso me hice esa avenita Me la comí con un banano Y listo Se pone Esto voy a Echarla ¿Viste? La pestaña aquí Entera Y Para mí Me voy a cocinar La mitad Así la pongo Para el posteño Y esto es para mí Ya me pasé La plancha Por mi cabello Porque mi cabello Es súper rebelde Eso se me esponja Entonces por eso Mantengo más que todo Mi cabello recogido Y ya hace bastante Yo creo que Ya para dos meses Que no me paso La plancha Por el cabello Y pues ahí Me dio medio Vea Aunque me faltó todavía Pero pues ahí Ya para Asentarlo un poco Porque de verdad Se me espanta mucho Mi cabello Es Mi cabello es ondulado O como lo dice en chino Y aparte de eso Re seco Y se me espanta Se me alborota Quedo como Un espantapadro Ya Van a hacerle al tose Pues Mi mamá me llamó Hace rato Y me dijo que En la finca Donde ella vive Está lloviendo Y pues no sabemos Si el posteño viene O no viene Así que entonces No No sé Si siempre vendrá Pues en todo caso El almuerzo Ya lo preparé Ya está listo Voy a fritarle A Oscar No sé Si siempre vendrá Y pues nada ¿Qué hace? Sacando la espuma ¿Ah? Sacando la espuma Del lulo Mi vela Sacando la espuma Del jugo Del lulo Tengo una ella Que es un helado Por aquí Ya estoy terminando De fritar La cachama De Oscar Estoy esperando Ya que llegue Ya no me van a llegar No les he contado Chicos Doraemon Está enfermo Se puso a pelear Y vea lo que le pasó En la cabeza Tiene un roto Ahí en la cabeza No se los muestro Bien Porque pues Ay Se mira Se mira feo Y la ha pasado Así Ya lleva como Tres días Que está herido Miren Se la lleva Todo el tiempo Ahí Estoy haciendo baños Con agua sal Agua tibia Con sal Y limón Y le baño La herida Y le estoy aplicando Isodine Y también Una Estoy aplicando Pastas Para la infección Que está con la pastica Y el Colpito Se lo Se lo he hecho Ahí en el hueco Es El hueco De grande Como el copito Del que uno Se limpia los oídos Así La cosita del copito Todo le cabe O sea Es un hueco grande Y Empezó primero Llegó acá a la casa Y le sentimos la cabeza Se le miraba Como un chichote Pensé yo Dijendo De pronto Algún vecino Le había pegado Con algún palo O algo Y se le hizo un chichote Pero ya después No Después le fui mirando Cuando le miré Toda esa parte de acá De la oreja Tenía mojado Y cuando fui a verle Claro Se deben de imaginar Como tenía eso ahí Y pues Ya le estoy haciendo baños Estoy esperando Que Oscar Venga para más tarde Cogerlo Es que yo sola No puedo Y Dana Es una persona Muy asquienta Ella a todo A todo Le da asco Y pues No puedo Entonces Me toca esperar a Oscar Para que venga y me ayude Para que Él me lo sostenga Mientras yo le hago Bien la lavada Bien la limpieza Porque pues si hay que Dos personas Porque él solo Porque yo sola no puedo Él empieza a moverse Empieza a huyar Y me da miedo Y me da miedo Que pronto me muerda Aunque nunca me mordió Porque la otra vez Que se golpeó El brazo La mano También le pasó Lo mismo Y pues no No me ha mordido Pero pues si me da Me da miedo Pues animal es animal ¿No? Entonces Voy a esperarlo Más tarde Que Oscar Ya venga Y para que me ayude A hacerle bien La limpieza Miren Mis corazones voladores Los estoy Pues entrenando Para que no estén Muy Muy ariscos Ya les di comida En mi mano Pues Pincho Que es el verdecito Si ha comido Rita El amarillita Poco ha comido Poco Pero este Blue Miren Él si es Súper arisco No ha querido comer Porque lo he cogido Varias veces Entonces ya Me tiene miedo Tengo que limpiarles También Vean Que ya Está sucio Acá Adentro No me aguanté Así que voy a almorzar Oscar me llamó Y me dijo Que está donde la mamá Así que no lo voy a esperar más Miren Que tal Mi almuerzo Que creen Como poquito Como harto No Yo soy de buen comer A mí me gusta comer bastante El arroz Por Dios No puede faltar En ninguna de las comidas El arroz Mi cachamá sudada Con dos arepitas Y El aguacate Iba a ser unos patacones Como les había dicho Pero Como el coseño no viene Entonces pues Vamos a comer arepitas Así que miren Qué buen provechito Ya me desperté Después de un largo Largo sueño Ya son como las Las 3 y 30 y algo Van a ser las 4 Vamos a Hacerle la curación A Doraemon Ya compré Algodón Compré Ay Compré esta agua oxigenada Una pasta Para la infección Isodine Venga Les enseño Esta la isodine Ese ya está utilizado Porque la otra vez Que Que se accidentó También Lo necesitamos Agua oxigenada Aquí tengo una pastilla Esta Cefalesina La compré ahora Una jeringa Porque le vamos a lavar Los copitos Y Este algodón Por si las moscas Y agua calientica Y tengo el trapo Para cogerlo Y el Mirenlo Ahí está Por aquí preparándome Un jugo De mora Pero Vean Se me terminó el agua Así que estoy poniendo a hervir Porque Oscar Está de antojos Y Está comiendo esto Una Mermelada Con unas galletas saltinas Ay Chicos Miren Ya por aquí Ya terminamos De cenar Dana está terminando Y miren Por aquí Mirando A una de mis Youtuber favoritas Isabel Vlogs Y Ay Que es súper llena Me tení El pescado Que soy El pescado Que Bueno La cachama Que cerró el almuerzo Dana le hice otra cosa Y ya Estamos terminando Ya